Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Jorge Salinas estuvo a punto de perder la vista en el ojo derecho y él nos cuenta el incidente. ¿Y cuándo me viste mal? Nos traías un parche. Sí, no, no, estuvo feo, fue una tontería absolutamente mía, totalmente responsabilidad mía. Me distraje y bueno, vertí en mi ojo el alcohol industrial que se usa para... No, no, para el látex y también para diluir maquillaje. Y sopas, ma. Entonces, bueno, me quemó el glóbulo ocular, me quemó parte de la córnea, pero bueno, gracias a Dios, todo fue una recuperación rapidísima. La oftalmóloga, pues no podía creer esa recuperación tan rápida y tan pronta. Quedó un poquito mermeada la vista, pero no perdí el ojo, estoy bien. Y es que el actor pasó por momentos de angustia hasta que recibió auxilio médico, pues el accidente ocurrió fuera de casa mientras trabajaba en Estados Unidos. Salí corriendo al baño directamente, me puse en el, en el, este... ¿En el agua? ¿En el chorro del agua? No, en el chorro del agua, sí, dice, en la llave vamos. Entre, al tiempo, porque fría me dolía demasiado. Entonces, al tiempo para... Esto de como una hora, hasta que llegó, bueno, el 911 norteamericano, me llevaron al hospital, me pusieron una ventosa y siguió irrigándome el ojo durante dos horas y media más. Jorge se siente afortunado de que este problema no haya pasado a mayores y nos dice si en algún momento le dio miedo quedar ciego. Me dio miedo no saber qué iba a hacer. Dije, bueno, voy a tener que prepararme para dirigir, voy a tener que... Digo, son tantas cosas que te pasan por la cabeza. Tienes que mantener familia, tienes que trabajar y, bueno, pues, así como que no se puede, ¿no? Imagínate. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Me gusta Abodor Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.